Él estaba sentado donde yo estoy aquí ¿Y sabes qué? No sé qué, no sé qué. ¡Pum! Y cuando estuve así a una más y te renuncio Buenas tardes, yeltadianos Ya son tardes Hace un aire bastante intenso, miren para que escuchen el aire No sé si escucharon la neta Pero estoy acá porque les quiero decir lo que ha pasado en mi situación laboral De verdad, hoy estuve neta al borde de renunciar Bueno, estuve al borde de renunciar De verdad, esto ya está pasando de ser algo como estresante a agresivo Resulta que, o sea, mi jefe ha estado los últimos días, neta, súper estresante Entiendo que se estrese porque, o sea, su chamba es su proyecto es su agencia y cualquiera de nosotros la neta lo puede mandar a la fregada Él no se puede automandar a la fregada porque es el dueño O sea, él le invirtió, ¿no? Pero, aún así, no justifica que se ponga como se pone con nosotros Cuando yo entré a trabajar la neta era algo súper tranquilo súper amable me encantaba iba encantado o sea, me gustaba ir a trabajar o sea, de repente corren a la chava encargada que soy estudiante de computador y yo me quedo así como de What the fuck, ¿no? O sea, ¿y ahora qué va a pasar con esto, no? Y, pues, nos ponen a mí y a el chavo con el que trabajo que se llama Alexis que él, si me siguen en Snapchat lo han visto varias veces este, al cargo de la operación de la parte más bien de esta área que ahora yo estoy a cargo porque después de un mes me dice ¿Sabes qué? Tú vas a ser coordinador Alexis va a ser el asistente y prácticamente cada quien lleva sus cuentas pero yo como que tengo que estar enterado aparte de lo que Alexis hace porque soy como el responsable y Alexis me apoya en algunas cosas que yo hago y yo le apoyo en las cosas que él hace de sus clientes, ¿no? Entonces todo estaba como que cool y de repente no sé qué pasó se puso como loco nos empezaba a regañar o sea, ya estaba bastante bastante raro el ambiente no estaba nada agradable pero dije bueno, ahí es una rancha pero la verdad es que yo ya no voy a montar mucho tiempo aquí y dentro de poco lo voy a mandar a la fregada porque no me está gustando esto, ¿no? Mi meta era así bueno, pues voy a aguantar un año yo entré en febrero estoy sin mucho aire yo entré en febrero y dije bueno, después de un año busco algo que pues no sea como tan estresante, demandante y algo que me guste como eso me gustaba al principio, ¿no? porque yo entré haciendo video y contenido y de repente estoy administrando cuentas entonces como que eso no era lo que yo iba yo iba por los contenidos pero dije no, me molesta es algo que la verdad me gusta sin embargo pues ya no me gusta tanto no tanto por el estrés que haya del trabajo en sí sino el estrés que le aumenta el jefe a pues el trabajo eso no está nada cool, ¿no? entonces ya después de un rato como que se relajó y dije ah bueno podemos estar aquí un ratito, ¿no? de repente otra vez empezó súper duro el estrés y dije what the fuck, ¿no? ¿sabes qué? yo no voy a aguantar tanto uno de los clientes principales va a estar de gira en septiembre entonces dije ¿saben qué? para septiembre ahí se ven porque o sea si esto está así estresante y no están en gira cuando están en gira se van a poner loquísimo y aparte sábados y domingos tenemos que estar como en algún lugar donde hay wifi con computadora por si el cliente manda algo poder subirlo y dije no manches o sea la neta yo no tengo la disponibilidad para estar los fines de semana dedicado a esto, ¿no? tal vez hay alguien que sí lo haga pero yo no lo voy a hacer, ¿no? entonces dije bueno, no pasa nada aguanto de aquí a septiembre y después pasó lo de hoy que en esta hoy estuve a punto de renunciar en eso nos llaman y dicen ¿qué están haciendo? no hay contenidos no hay esto no hay aquello y yo así como a ver, güey relájate, ¿no? o sea a mí nadie me ha dicho como que una línea así de haz esto, esto y esto y va a funcionar siempre así como que a ver, haz esto a ver si funciona haz aquello y si funciona regresemos al plan A ahora vamos al plan C y vamos ahora otra vez al plan B y después al plan A otra vez entonces ya estamos con el plan Z ahorita y nos regresó al plan A y nos dice ¿por qué no hay nada del plan A? pum, pum, pum es como de güey, porque o sea, tú ya nos has pedido otras cosas, ¿no? ya no estamos haciendo eso o sea, ¿por qué no has creado contenido? yo, güey, porque justo tú cuando me dijiste que vas a coordinador sabías que no iba a ser contenido y que me iba a dedicar a otras cosas, ¿no? y fue como de güey, o sea, nadie te está entendiendo que es lo que quieres ¿no? entonces entre su frustración el estrés que había con las cuentas porque ya un cliente se fue otros están a punto de irse y la verdad les soy honesto lo entiendo y lo entiendo que se estrese lo que no entiendo como les digo es las reacciones hacia nosotros entonces en esta loquera de estoy muy enojado agarró una calculadora yo creo que su oficina es como de este tamaño él estaba sentado donde yo estoy aquí y sabes que no sé que nos cae pum contra un mueble la calculadora así, pa y no sé qué otra cosa me tocó una pluma, ¿no? y yo se ve casi como de güey o sea, una cosa es que te estreses una cosa es que nos grites que no me gusta pero lo podría soportar y otra cosa es que ella empieza a aventar cosas de esa manera, ¿no? o sea, neta estaba en ese enojo de que saliva, ¿no? o sea, que ella se le junta la saliva en la boca y no sabe qué hacer con ella y empieza como a escupir y parece que tiene rabia entonces estaba así de repente empezó a rayar su mesa es que no entiendo que no sé qué aventaba las plumas aventaba toallas o sea, neta dije güey, o sea, ¿qué onda, no? y cuando estuve así a una más y te renuncio como que le bajó vio la cara a Mía y a Alexis y al otro chavo que estaba ahí y como que le bajó entonces dije bueno no voy a renunciar ahorita vamos a calmarnos la quincena la pagan el viernes si hubiera renunciado ahorita probablemente no me hubieran pagado la quincena entonces dije no sé qué vamos a esperarnos el viernes vamos a ver cómo funciona esto tal vez se relaja ¿no? pero esto no me voy a olvidar de ello y la verdad esto no está cool si lo hubiera grabado es el típico video que subes a internet y termina el güey como abuso laboral y toda esa cosa ¿no? y la verdad pues no yo no estoy para aguantarlo o sea neta yo creo que hay gente que sí podría aguantar esto ejemplo el gerente de la agencia o sea ha visto este tipo de reacciones pues desde que he estado en la agencia que son 5 años esta es la primera vez que lo veo y no lo voy a soportar no lo voy a pasar y nadie debería hacerlo la verdad se supone que no puedo grabar nada de mi vida laboral pero este es el tipo de cosas que quiero que sepan y quiero recordar en un futuro ¿no? de repente vean y si sabes qué qué bueno que me salí de ahí porque estaba muy mal esa situación y es algo que no te gusta y la neta mi recomendación y que siempre he querido seguir y estoy siguiendo en este momento es no trabajes por el dinero no trabajes por las prestaciones no trabajes por estar en una empresa con nombre no trabajes por un buen puesto trabaja porque realmente te gusta ¿no? y de verdad yo creo que si trabajas en algo que amas nunca lo vas a ver como un trabajo así empecé yo en esta agencia empecé haciendo cosas que neta me gustaban y neta amaba y decía ¿sabes qué güey? si me pagas más, menos o lo mismo no importa me gusta lo que hago ahorita la neta no me gusta lo que hago y tampoco me paga extraordinariamente bien como para estar como soportándole estas cosas y tampoco hay un buen ambiente laboral entonces los tres factores que deberían estar mínimo dos bien están tres mal entonces la verdad es que no está cool no está nada nada agradable y pues a ver qué pasa la neta o sea esto es bastante drástico me estuviste esperando aquí Mica mientras yo estaba aburriendo los del trayectores con mis frustraciones laborales ¿ya te moriste Mica? ¿o qué haces ahí? ¿está dura la calor? Mica 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 ¿está lista para ser feliz? toma para que te enfríes rápidamente vas a mojar la cama de Lauristar y se va a enojar contigo Mica es que cómete rápido para que se seque ¿qué quieres? ¿por qué lloras? ¿quieres bajar? ah, es que está Andréita abajo a ver, te abro córrele Dios mío todo para que te quedes ahí bájale baja ahí va Mica vean esta delicia del Tadianos que hizo mi madre y Andréita es tu primera rosca ¿cuá? ¿tú esto te vas a echar? ¿es mucho? no sé, no lo he visto a ver, velo si no para regresar no lo voy a perder ah, ok tú me avisas ¿qué esperamos? a ver toma voy como la mitad de Andorrita a ver esta es que bueno hizo que perdiera mami ay, bueno tú puedes André tú puedes, tú puedes hizo que perdiera no, así o más es mucho más todo para él esta canción es de la época en la que están los videos viejitos como lo resumen en esa época esta canción la traía así súper pegada y la escuchaba todo el tiempo y estaba pensando imagínense que en cinco años con la luz Gracias por ver el video.